muy buenas noches de cuentas empieza hace radio shows desde el negrita festival señores nuestro invitado de hoy hace tiempo que yo quería conocerlo porque cada vez que publicamos un artista que es muy viral en nuestra página de hacer radio show en instagram búscala dale me gusta y síguela siempre están espameando ese nombre de este artista señores y es soje culebra vamos a dar un fuerte aplauso a soje culebra que está con nosotros señores soje escúchame por fin que te conozco ya porque siempre era soje por aquí y soje por allá es una canción por detrás por aquí por allá no 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 te vimos la tarima y crecido te vimos ahí todo toda la gente tarareando aplaudiendo te está yendo bien ya no gracias a dios está yendo bien la cosa ojalá todo vaya mal pero sí hermano estoy contento está contento no sé que muy satisfecho ya está coronado tú la música no bro la corona te la tienes que poner cuando te mueras hasta que tú el día que te muere ya no puedes hacer más cosas pero siempre que puedas hacer cosas no te puedes coronar nunca hermano nunca tú espera más este año si dios quiere sí hermano y el año que viene más y el año que viene más y si es menos da igual hermano porque para mí personalmente también puede ser más que nos trae tú este año para que eso siga subiendo pues bro estoy preparando un trabajo ahora muy veraniego muy vibras tropicales buena buena energía y seguramente y si dios quiere lo podré podrá ver la luz para septiembre o así y vamos a la bastante algún adelanto aquí para nosotros sí sí algún adelanto que será me tiene una capela de esa vaina o qué onda sí 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 dale 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 a ver si a ver si se me ocurre espérate vale tengo tengo un estribillo vale dale y quiero subir al cielo es que lo que hay los malos los rayos los truenos no me intimidan los malos recuerdos los eliminar y quiero subir al cielo a ver que lo que hay los malos los ruedos no me intimidan los recuerdos los eliminan la verdad que la letra se me dice señores en exclusiva en exclusiva soja culebra no ha dejado nosotros un preview de lo que viene porque tú no ha hecho por ahí otra otra entrevista donde tú hayas dado ese preview no 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 o sea que cante un tema que no he sacado todavía por eso se me ha olvidado la letra porque eso no ha salido pero tengo que ensayar todavía no pero está bien cuando tú lo saques entonces tú ensayas mientras tanto tenemos el preview que tenemos en aceleración en exclusiva así que vamos a dar un aplauso hay que subirlo rápido a mí me gusta no pero que si tú no la has sacado y tú todavía no estás cantando concierto es normal es normal cuando me la prenda me la vengo otra vez y me la tiro otra vez no pero cuando te la prenda te viene eso que cuál es tu colaboración soñada hombre pues tengo muchísimas pero me mola un montón y activo en la verdad si me quedaría con justin sin duda ya sin vivir ante cualquier otra resucitado michael jason me la haría con a mí me parece entonces que tú no tienes ningún artista español favorito para entonces una colaboración importante pablo alborán oh pablo alborán eso nos falta increíble canta bastante bien me han dicho el mejor cantante de españa hermano te sabe alguna detrás de la suya mucha bro a ver a ver tira de una ahí uff enséñame a rozarte lento quiero aprender a quererte de nuevo susurrarte al oído que puedo oído oído ya vamos por dos está condenado tú me estás diciendo que es mejor pablo alborán que alejandro sanz no o sea en técnica vocal para mí sí alejandro sanz tiene muchísima historia es un compositor increíble pero pablo alborán a gusto personal creo que tiene una mayor técnica y un mayor rango vocal sí yo como vengo escuchándote de antes tú ya sabes tú hiciste muy famoso allá dos mil diecisiete dieciocho más o menos de acuerdo con una voz hiper rasgada pero que a la peña le flipaba haciéndote que a la peña le flipaba le flipaba tengo unos nódulos en la garganta pero si me puedo cantar eso yo me echo daño yo entiendo que le ha cambiado la voz porque llevar esa voz a lo largo de tu vida eso te destroza la garganta pero te he escuchado aquí cantar había escuchado el disco pero una cosa es que escuchar el disco otra cosa es que escuchar el directo o sea como has cambiado tu voz tanto un montón de práctica hermano en el estudio y escuchar mucha música hermano al escuchar tanta música la no para de cantarla y de interpretarla indirectamente estás cantando un montón de jajaja te estoy escuchando para pillar este está pensando en verdad no sé que no paro de cantar hermano soy un soy un puto pájaro tío soy un canario no paro tío y el tiempo ese que estuviste es un poco para porque hubo un tiempo que tú como desapareciste si bro un año que estuve ahí pues un poco más en la sombra pero siempre hace falta un poco de sombra también hermano el sol a veces quema hermano hay veces que hay que echarse un ratito la siesta no hermano te agobió el éxito si todos los días me agobia hermano pero todos los días no me agobiaría tenerlo porque ya estoy acostumbrado a tenerlo es que es algo muy relativo bro o sea yo me ciño a intentar ser feliz con lo poco que tengo y con lo mucho que tengo dependiendo de los ojos de quien lo mire que todo está relativo hermano pero sí pero tú sabes cuántos millones de artistas hay intentando tener ese éxito que tú tienes pero muchas personas y ojalá las personas que tengan constancia tengan talento y sean buenas de verdad lleguen hasta donde se propongan hermano pero hay que ser talentoso y hay que ser constante hermano y sabes defender el proyecto que tú tienes porque si tú eres bueno tienes que saber defenderlo y de cara a la gente es muy difícil demostrar que eres bueno y eso es un punto aparte de tu voz que tú entiendes que te dio de éxito aparte de tu voz que tú entiendes que te dio de éxito que tiene ahora pues bro el equipo que tengo que ha trabajado siempre conmigo codo a codo la familia mi amigo y mi cana también de cantar hermano porque es que a mí la música indirectamente o sea quitando que sea cantante y me dedique a ello la música me encanta y paso todos los días de mi vida en verdad con la música ya sea cantando escuchando música y yo creo que eso tío un poco el saber que quería dedicarme a esto desde pequeño ha sido lo que también me ha dado el plus a intentarlo es más importante el talento que la disciplina van las dos muy de la mano o sea no es ninguna más importante que la otra pero yo he escuchado a manager decir que ellos prefieren trabajar con un chaval que tenga un 30 de talento y un 50 de disciplina puede ser bro yo por ejemplo podría mejorar en muchos aspectos ya sea en redes sociales ya sea en mi forma de ser en algunas cosas pero creo bro que el hecho de tu tener disciplina no quita que no tengas talento y te vaya a costar más conseguir el fruto de la disciplina pero si tú eres una persona activa que sabes que eres inteligente y sabes que lo estás haciendo bien y que no desafinas que no haces cosas tantas ahí el talento florece más pero va muy de la mano o sea sin disciplina no hay talento ¿sabes? sí que es verdad que sin talento tampoco hay disciplina porque si no tienes talento no vas a hacer nada ¿sabes hermano? pero bueno cuidado cuidado a ver dejadme hablar oye estás tú que no te callas ¿eh? ay sí 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 madre mía ¿cómo lo haces señor? ay sí 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 para que te calles Soge para ti que tiene... cuidado para ti que tiene más valor una artista que cante bien y tenga buenas letras o una artista como Vivitrix que canta mal y sus letras son vacías pero arrasa masas de gente yo creo que en el siglo 21 y en 2024 todo el mundo puede coger una base de youtube hacerse cualquier cosa y subirla a cualquier sitio y de ahí a que se viralice y a que la gente lo considere A o B hay un mundo porque al fin y al cabo cualquier cosa se puede viralizar yo no me meto con nadie a mí personalmente pues yo tengo mis gustos tampoco voy a decir si no me gusta o me gusta Vivitrix la verdad pero hay gente con mucho más talento la verdad No me refiero a que tiene para ti más valor alguien que tiene mucho tirón en las redes o alguien que es un artista que canta bien de verdad hombre un artista que canta bien de verdad evidentemente de hecho a los artistas que hacen un contenido bueno de verdad de verdad no le hacen falta ni las redes sociales sí cuidado cuidado siempre he dicho las redes sociales ahora mismo es lo mejor para promocionarse y lo peor para vivir hermano es lo mejor y lo peor al mismo tiempo lo que es bueno también tiene su cosa mala sí pero tú vas a un concierto de quien sea hermano y lo grabaría bro con el móvil yo no yo disfruto claro yo tampoco lo grabo claro a mí no me preguntéis ahí está la vaina yo por trabajo otra cosa que ya que tenemos público que aquí veo que son tus amigos verdad son mis amigos de toda la puta vida yo quiero preguntarles algo a ellos vosotros que si sus amigos lo hablemos pure pues por ejemplo que venga a uno un micrófono ичero yo Vale, yo quiero hacerle una pregunta. Mira, ponte aquí, ponte aquí. Yo me lo puedo poner, hacerle un hueco. Ahí. Quiero que nos cuentes algo del soje que nadie se imaginaría. No la líes. Oye, ya damos en la soya. Aquí, ponte el micrófono, ponte el micro, ponte el micro. El micro, el micro, ahí, ahí. Es una persona... Espera, que no se escucha el micro. Enciende. Está bien, ok. El Gaby es una persona que la gente lo ve como muy cercano y es que realmente es así. Y algo que no sepa nadie es decir que el men hizo una estrategia de marketing para su última canción, la de Demon, el cabrón, como que soñaba por la noche, es que hablaba cosas. Es verdad. Este hijoputa dormía y es conmigo y habla cosas. Eso es lo que puedo decir. Habla cosas por la noche. Ya somos dos, ¿eh? Yo hablo sola por la noche, no sé por qué. ¿Y ronca? Ese es un peligro. No ronca, no ronca, pero susurra. Susurra. Yo ya tengo una pregunta para ti también. Escúchame, cuando él empezó a subir, empezó a subir sus primeros vídeos en YouTube, o sea, y veías que los números subían, vosotros, ¿qué le decíais? ¿Flipabais? Aquí, aquí, micro, micro. Sí, eso te lo responde ese. Sí. Cambio, cambio, cambio. Ven, ven, cambio, cambio. Cambio, cambio. Dame ese. Ey, ey. Eso te lo responde el Doro. Bienvenido, hermano. Vamos a ver. Eso, cuando él empezó a subir en sus primeros vídeos en YouTube y empezáis a ver que llegaba a 50.000 visitas, a 100.000, 200.000, vosotros, ¿qué hacías ahí? ¿Flipabais? ¿Qué le decíais? Oye, a ver si te vas a dedicar a esto. ¿Cómo lo vivisteis? Pégate bien el micro. No, pues, pero de primeras no te lo crees porque son cifras que, pues, eso de... Yo lo conozco desde pequeño y son difíciles de llegar. O sea, y eso motivándolo porque también lleva sus rayadas el ser artista, tener tantos números y, pues, motivándolo en ese aspecto a ver si ha sentado la cabeza y está en su punto ahora mismo. ¿Y alguna manía del soje? ¿Alguna manía? ¿Es mujeriego, por lo menos? No, he dicho manía, he dicho manía, ¿no, mujeriego? Esa manía la tenemos mucho. Yo estoy cansado, yo estoy cansado. ¿Pero tienes alguna manía de algo, una superstición? Dejo que lo diga el Doro. No sé, bro. Es muy hipocondriaco. ¿Ah? Es muy hipocondriaco. Oye, tú y yo no solemos el mismo Orozco porque yo también soy hipocondriaca, hablo por las noches, nos parece un poco... Yo soy aprehensivo hipocondriaco hasta la muerte. Pues, yo también, qué mal se pasa, ¿eh? La gente se le toma coña, pero es una putada, ¿eh? Sí, mi colega se lo toma coña, tío. Siempre me dice, bro, cállate un rato, tío. No, no, porque nos duele la cabeza y nos pensamos que nos estamos muriendo, ¿sabes? Es muy malo, muy malo, muy malo. Hermano, está, vámonos, hermano, está. Vete, porque luego estás diciendo cosas que no debería ir aquí y me mandan a cancelar la entrevista. ¿Pasamos a la parte musical? No, 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 no. Ah, pues la tengo una pregunta. Dale. Ay, por favor. ¿En la cuarentena llegaste a pillar del COVID o no? Sí, bro. ¿Y cómo lo viviste? Explícalo. Pues, hermano, en verdad cuando yo noté que tenía el COVID era porque me estaba encontrando así de vilucho y con síntomas de resfriado. Y ahí pues todo el mundo ya se sugestionaba y se hacía una prueba y me salió positivo, tío. O sea que esta vez fue verdad. Sí, hermano, pero no me entró fiebre ni nada, tío. No me dio un pelotazo muy grave, la verdad. Bueno, aquí yo me he inventado un juego que se llama Usa tu lengua. ¿Tú te atreves a jugar? Venga. ¿Eh? Venga. Tienes que sacar una tarjeta y tienes que leer lo que pone en la tarjeta, pero rápido. Pero escúchame, el ruso se mojó los labios. Encima de esto llevo pegatinas y todo en los dientes, madre mía. A ver, una. Esta va aquí. Venga. La tienes que leer rápido. Tres, dos, uno. El piso pisó Pablito, pisó Pablito pisando el piso. Cuando el piso Pablito pisó unas piezas de piso, Pablito pisó. ¡Eh! La primera, no veas. Papote. Está en el top uno, ¿eh? Sí, lo hizo de una, ¿eh? Él y Michael de la calle. Sí. La hizo ahí de una, sí, sí, sí. Vale, ahora yo tengo una que es más fácil. Venga. Que es lo que él sabe hacer y muy bien. Cantar. Necesito que tú me des, aunque sea, 18 canciones. ¡Uh! No, que me cante por lo menos una o dos canciones tuyas ahí, sabe a Capela. ¿Te atreves? Me tiene un freestyle, hermano. ¿Sí? ¿Te atreves? Me tiene un freestyle. ¿Te atreves? ¿Sí o no? Yo soy un poco malo, pero me tiene un freestyle, sí. ¿Estamos preparados, equipo? Sí, dale. Pero yo necesito que venga también mi colega, sí, sí. Ah, que venga el colega. Ven aquí. ¿Colega? Ven aquí. Ven aquí, hombre, ven aquí. Hermano, estamos en familia. Me da otro micro para que se escuche por aquí, porfa. Que no escuchamos. Necesito sí o sí, hermano, una motivación, bro. Una motivación. Necesito un patrón cada uno, tío, algo así, bro. Como si estuviéramos en el parque, bro. Ah, ya sé. Este, ah, vale, ya te escucha este. Toma. Oh, shit. Cuando quieran, cuando quieran. Ahí. Yo, mira, yo, mira, yo, mira, yo, mira, yo, mira ya. Epa. Epa. Yeah, yeah. Yeah, el fucking soje. El fucking soje. Yo, lleva cuidado que te coge por detrás. Te puede pegar, te puede analizar y canalizar. Voy a emancipar. Té. No bebo té, solo Coca-Cola. Te mola la Coca o te enrola. No lo sé, pero voy a salir en la revista Ola. Allí en hace radio. La meto como Facundo Faccio. Yeah, como Faccio, un masaje. Vengo bien, chill y si nos demuestra como el cace. Ey, haciendo flow pa' la AC. Muy tranquilo como Aves Rapace. Como Aves Rapace. Yo, hermano, yo hace mucho tiempo con el cace. Rapeaba en escenarios, ahora causando calvarios. Desde la puerta del colegio, varios meses rapeando atrás. Yo, hermano, voy a longanizarte, a organizarte la fiesta de cumpleaños. Yo, hermano, la oveja negra del rebaño. Shit. La oveja negra del rebaño. Soy el ceñi de Murcia pa' dar un caño. Entonces, como Ronaldinho pa' tiempos de antaño. Sí, somos negros blancos, el baño gay. De Murcia tirando buenos flow. Tú lo sabes siempre cómo vamos Super Bowl. Ey, y jugamos a los bowl. Casi que me hago un ollie cuando entro en o. Cuando entro en o, hermano, yo tengo flow. Soy tow. Te hago un flameado que lo flipas y te lo bebes con homer. Yo soy bien joven, Kimi Raikkonen. Te adelanto por la banda como Jordi Hurtado. Te dejo hurtado de mi sobra asada, yo. Hermano, sabes que te meto en mi horno. Yo soy un actor porno. Shit. Un actor porno en la escena. Ok, no go. El payo es un tema con Quevedo. En un año con el Chris Brown. Te lo digo de directo. Tú sabes lo que hay. No, 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 no. Lo que hay. Hermano, sabes que no soy ningún hulaí. Con el ceño y un tema. Otro con Quevedo. Hoy bastante pedo. Oh, my God. Voy pedo. Descifrando clasos. Me siento en el cluedo. Ey. Empezamos pa' abajo, pa' abajo. Y al final con el serreca sí que tocamos el cielo. Hermano, es el versículo. Esta es la mejor manera de hacer el ridículo. ¿Qué pasa, Neko? Le meto bastante duro, fiero. Un aplauso para los chavos. Lo mejor que ha pasado por aquí en freestyle seguro. Seguro, seguro. Hay un tal Michael de la calle que se ha tirado uno que le ha salido bastante bien. Yo soy horrible. No, no, pero que decía no me hagas el lío porque el chaval lo hace súper bien. No, no, yo me hacía una cosa. ¿Cómo te llamas tú? Porque tú haces rap seguro. Javi, bro, Javi. Oye, el Javi es un duro, eh. Fengy, bro. Yo soy Fengy. Fengy con Z. Fengy, hay que ponerlo aquí abajo, en la radio. Sí, sí. Hay una chavala que ha pasado por aquí con la que me hizo un tema muy duro. La Julia Gray. Claro, bro. Esa ha salido aquí también, en verdad, en el programa. Sí, sí, sí. Pues a partir de hoy van a salir bolos también, eh. Aquí, 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 aquí. Con el micro y micro. Nada, eso. Que murcian el mapa, bro. Que este tío es el mejor del panorama y que es una persona que ayuda a todo el mundo que está abajo y se come a los de arriba. O sea que, amén. Eso tú. Eso tú. Eso tú. Saluda Murcia, puertolumbrera. Saluda, puertolumbrera. Vale, escúchame. Eh, señores, 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 necesito las opiniones de ustedes en la caja de los comentarios. Dígame qué tan duros han sido ellos por este chaval. O sea, tú eres duro. Pero tu colega, madre mía. La gente va a pensar que está preparado. Sí, sí, sí. Solamente espero que no opinen del freestyle. No, pues. ¿A opinar del freestyle? Ahí es que ellos se van a buscar, seguro. Escúchame, no se puede ir de aquí sin cantarme un trocito a capela de su canción más viral. Eh, meted un trocito. Por favor, por favor. Yo me voy, prefiero disfrutarlo de fuera. ¿Sí? Sí. Venga, venga. Un aplauso para el Cengi. Un aplauso para el Cengi, un maestro, Cengi. Gracias, rey. Un máquina. O hay gente de hacer radio, hermano. Sí, cuando quieras. Let's go. Que Dios no lo quisiera, que te quedes aquí, en mi resurgir a una nueva era. Ya, en la que tú no figuras, menuda tortura, pasarla a tus veras. Se secaron las flores en tu primavera. Baby, no sé qué responder. Cuando nos cruzamos, nos alejamos el uno y el otro. Tarde, ya sé que se nos hizo tarde. Que piensas que soy un cobarde. La carencia de empatía y el rencor que te recorre me llevó a alejarme. Ya que te odié en mis padres, se te da bien esquivarme. Hoy me pillas borracho y no tengo saldo. No pienso llamar. Let's go. Una pregunta, una pregunta. ¿El equipo le metió a Autotune? Yo que estoy flipando. ¿Le metieron a Autotune? ¿Qué Autotune? ¿Qué Autotune? ¿Qué Autotune? La gente va a decir que hay Autotune. Aquí no hay Autotune, solo a Túnez. Muchísimas gracias, mi rey. Gracias a vosotros, hermano. Que sepas que me ha gustado mucho las entrevistas. Que me encanta. Que prenden muy buena vibra, mi rey. Gracias. Vosotros también, que lo sepáis. Yo también soy muy fan vuestra. ¿Sí? Pues a ver cuándo te pasas por hacer radio. Claro, no. Cuando vayas para allá me tengo que pasar de una. Sí, hacemos un concierto. Tienes que venir tus colegas también. Hombre, esto... Tienes que venir, tienes que venir. Pero es que lo peor es que se van a venir, sí, además. Se van a venir. O venís todos para Barcelona. Nos vamos de pie. Exacto. Nada, mi gente. Déjenme en la caja de comentarios, la opinión de ustedes. Creo que el chaval tiene que venir a hacer radio show junto con Soge Cudebra. Sí, sí, sí. Estás invitado, Fendi, ¿eh? Fendi viene a cantar. Fendi, estás invitado. Estás invitado, ¿sabes? Y nada, muchísimas gracias y nos vemos ayer en Barcelona, ¿no? Eso es. En banda nos vemos. Venga, va. Muchísimas gracias, mi gente. Espérate, espérate. ¿Qué día? ¿Qué día? El 26 de abril en la sala golf. Vamos a ir. Un aplauso, un aplauso. Vamos a ir. Y mismo 26 en hacer radio show. Eh, buen aplauso, eso, 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 eso. Hasta mañana. Adiós.